Ella tiene un don y no teme usarlo. Jairam, siempre te he amado. Tranquila, calma, te deja, déjame acariciar, te suave, así, bien quieta, tranquila. Llega donde muchos quisieran y lo disfruta un montón. Mira qué, qué honor. ¿Te quieres quitar la camisa, Nacho? Porque hacer una entrevista es una cosa, pero hacer que te lo cuenten todo es otra muy distinta. Cuéntamelo. Los jueves en Canal Plus. Lo que quieres ver.